¿Qué tal, damas y caballeros? Quería de manera bastante breve de cara a la siguiente semana compartir con ustedes un par de configuraciones, las cuales creo van a ser cruciales conforme se va desarrollando la operativa de la siguiente semana. En primera instancia, obviamente la que quiero cubrir a modo de arranque es la cuestión del frente de renta fija, más en específico en cuanto al tenor de los bonos estadounidenses de dos años, en donde podemos observar en lo que corresponde a su operativa de mayor amplitud. Obviamente este estado la pudiéramos hasta en cierto modo forzar a una operativa estancada en torno a un nivel de resistencia por ahí de los 5.1 por ciento. En la parte inferior, en torno a los 3.8 más recientemente, en lo que corresponde al arranque del 2024, pues también ahí consolidándose previamente. Obviamente dentro de los soportes lo que llegó a impulsar a los rendimientos a la alza. Por un lado, la cuestión del Producto Interno Bruto estadounidense, impulsando ahí la cuestión de los rendimientos de los bonos. Más recientemente los datos en el mercado laboral ahí pues apoyando. Y esto en cierta manera también siendo un precursor, el cual pues le ha dado apoyo a que recientemente se haya dado esta ruptura de este más reciente rango de consolidación dentro del rango de mayor amplitud. Obviamente porque es de relevancia esta configuración en lo que corresponde a todavía algo más a un poco más amplio. Pues obviamente cuando observamos lo que ha sucedido previamente desde noviembre, tuvimos ese por así decirlo en lo que correspondió al pivote por parte de los mercados. Posteriormente el pivote por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos arranca el 2024. Empieza toda esa esa dinámica de reajustar expectativas. Y esto obviamente viéndose ahí ilustrado en el comportamiento del rendimiento del bono estadounidense. Recientemente se lleva a cabo esta ruptura, lo que va a ser muy, muy importante con relación a los rendimientos como tal. Obviamente van a ser los datos inflacionarios para la economía estadounidense durante el mes de enero. Obviamente aquí las expectativas están y yo al menos en lo personal me voy a enfocar más en la cuestión del frente subyacente, el cual a modo de momento todavía pues está las expectativas de que se va a continuar esta dinámica desinflacionaria. La nota como tal para enero desde un punto de vista subyacente están las expectativas en que va a caer de 3.9 por ciento en diciembre a 3.8 por ciento. Para el mes de enero está obviamente la lectura anualizada muy con relación a cómo se presenten estos datos con relación a las expectativas de mercado, pues esto es lo que va a terminar impactando, no en especial al frente de renta fija. Definitivamente cualquier noción que pues muestre, por así decirlo, una mayor renuencia en cuanto a las presiones inflacionarias que no se dé continuidad a una dinámica desinflacionaria, pues eso puede tener ahí impactos en el frente de renta fija, no definitivamente pues ahí a prestarle atención la siguiente semana a los datos de inflación durante la jornada del martes y en lo que corresponde desde un punto de vista operacional. Ahí ese rango de precios es el que voy a estar monitoreando durante las próximas jornadas. Seguido de otra configuración de relevancia, el S&P 500 a medida que se encuentra registrando nuevos máximos históricos, pues va a ser otra configuración la cual vamos a tener que darle bastante monitoreo. Bueno, previamente les había comentado como una de las cosas que estaba yo pues ahora sí que empezando a percibir y pues prestarle atención bastante, bastante atención a la cuestión de una formación de aparentes, de una divergencia negativa en cuanto al oscilador RCI y estos más recientes movimientos ascendentes. Definitivamente vamos a tener que considerar cómo se desarrolla esta operativa a mayor amplitud. Obviamente todavía las expectativas están viendo el enfoque técnico en que existe el potencial de una continuidad hacia los 5100 puntos para el principal representante estadounidense. Definitivamente en lo personal lo que creo yo puede tomar lugar es una tras este ya lo que aparenta ser una pérdida de momentum desde un punto de vista de divergencia negativa puede ser una situación en la cual vemos una corrección y esta muy probablemente pudieran ser niveles a partir de los cuales pudiéramos incorporarnos en lo que aparentemente es una operativa la cual todavía tiene el potencial de dar continuidad a la alza. Otro frente el cual está de momento siendo súper, súper importante es el frente de criptomonedas donde más en específico anteriormente hemos estado o estábamos monitoreando la cuestión de un triángulo simétrico, un proceso de consolidación el cual fue quebrantado al alza mencionamos que muy probablemente la búsqueda de los 48 mil dólares por token era esa situación la cual pues pudiera tomar lugar. Estamos ya llegando a ese nivel de precios lo cual al encontrarnos ya en torno a este nivel clave pues la siguiente pregunta, la operativa clave en la cual vamos a tener que estar enfocándonos próximamente es si ya finalmente se puede quebrantar ese retroceso de Fibonacci de 61.80 de la operativa descendente proveniente de los máximos históricos en Bitcoin. El porqué de esto es importante obviamente ya de quebrantarse este nivel de precios desde un punto de vista meramente técnico no hay otra resistencia de relevancia dentro de las principales por lo que esto obviamente abre la pregunta no a considerar los máximos históricos obviamente una de las dinámicas que muy probablemente va a estar muy probablemente empezando a circular en la cual puede ser un potencial el cual le dé ímpetu adicional a la cuestión de Bitcoin es el halving no hay que recordar que el 2024 es cuando se celebra esto en Bitcoin por consiguiente esto puede ser un factor el cual le dé apoyo adicional a la principal criptomoneda. Cerrando dentro de las gráficas que me están gustando demasiado para la próxima semana tenemos el caso del peso chileno el cual obviamente una de las cosas que habíamos estado monitoreando anteriormente era la ruptura de los máximos registrados por allá del año pasado en torno a los 950 pesos chilenos por dólar mencionamos la ruptura de este nivel muy probablemente daba cabida a que se diera una continuidad ascendente niveles a enfocarnos a medida que continúa valorar agarrando obteniendo mayor valorización del dólar frente al peso chileno pues los 990 con una cercanía bastante próxima a ese nivel de mil pesos por dólar van a ser esos niveles los cuales vamos a tener que estar ahí monitoreando de cara a las siguientes jornadas en cuanto al peso chileno mis estimados espero que estas configuraciones pues obviamente les sean de beneficio conforme navegamos las próximas jornadas de la siguiente semana que tengan un excelente fin de semana ¡Gracias!